Al menos dos de cada diez personas que son sometidas a diálisis han muerto desde la COVID porque además de quitarles la sala habilitada para ellos, son vistos con indiferencia por las autoridades que los ven como negocio y no como proyecto de vida. Para el caso, en el Seguro Social ni medicamentos les quieren dar, lo que los obliga a luchar de por sí frente a una grave enfermedad para preservar sus vidas. Estamos hablando que tenemos una población de más de medio millón de pacientes diabéticos, este medio millón de enfermos diabéticos, la mitad puede ser enfermedad renal, pueden caer a la insuficiencia renal, entonces a ellos no les interesa la vida de los enfermos renales, lo que les interesa a ellos es vender una mala calidad de servicio que dure uno, dos, tres años, que fallezca el paciente porque tampoco son de calidad los servicios de hemodiales que brinda nuestro país, bien difícil lo que vivimos, o sea, incomprensible, pero a la vez comprensible porque lo que ellos saben es que tienen seguro que cada año van a tener pacientes renales. No entienden por qué no se le dan la importancia, son seres humanos, pero tienen muchas veces que implorarle a las autoridades para que se les practiquen la diálisis con tres sesiones semanales, sabiendo lo costoso que significa cada una de esas sesiones. Esperan que la situación mejore el próximo año, porque ahora que se anuncia con mayor fuerza esta nueva cepa del coronavirus, se les dé un mejor trato. Nosotros no nos ven como pacientes, nos miran como negocio, porque cada diálisis es cara, para ellos es cara, entonces mantenernos ahí, que hacer un trasplante, que es lo que nosotros quisiéramos, que nos hicieran trasplantes, y saldría más barato para el Estado, para las instituciones como Seguro Social, pero no, les gusta mantenernos en hemodiálisis para cobrar tanta millonada mensual que se les paga a estas empresas que brindan el servicio de hemodiálisis de nuestro país. Entonces no entendemos, si somos negocios, por qué nos abandonan, pero como estadísticamente saben que anualmente van a haber más de 500 pacientes renales anuales que van a llegar, según estudios, a las unidades de hemodiálisis, pues no les interesa. Igual drama y olvido sufren los pacientes de insuficiencia renal atendidos en diálisis de Honduras, que no tienen seguridad social, pero enfrentan serios problemas por los turnos y los cuidados a que son sometidos durante su proceso de atención con esta letal enfermedad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les decimos,